Soy viejo jubilado y no aguanto más 60 años sin parar de trabajar Campeonaron a un sueño y empecé Ahora sé Solo una hormiga más El ángel del hogar Y empecé Lo sé y cada vez me decía que sería Yo, el dueño de mi vida, la jubilación Y a mí me han engañado Dime por qué Jugaste con mi vida, lárgate Al pobre siempre tienes que joder Aumenta tu sueldo con mi versión Me cago en bien, pensando bien En tu programación electoral Dijiste excepcionista, no tocás Lo reconozco, yo me equivoqué Botándote Hola, muy buenas noches Somos la murga de los ensalitrados Espero que les haya gustado este pequeño trocito de crítica que tenemos Y sin más, les dejamos con nuestro pasacalle Va para todos los murgueros y murgueras Que se ve que ya están deseando que llegue el carnaval Para todos ustedes más, espero que les guste y que lo bailen ¿Qué? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias y sin más nos vamos. Vale.